Música Música Buenos días, soy la maestra Rosario, soy maestra de educación física. Todo el equipo de trabajo pertenecemos a la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Estamos aplicando el programa de Ponte al Cien. Es un programa para evaluar las capacidades corporacionales de los chicos. La finalidad que tiene es evaluarlos y entregar al final un resultado que nos pueda nosotros dar como referencia el estado de salud del chico. Al terminar todas estas pruebas de evaluación, lo que nosotros entregamos es una hojita con recomendaciones de nutrición, con recomendaciones de ejercicio y a los padres de familia en esa hoja se les explica brevemente las condiciones del niño. Entonces es una prueba que para atletas, soy entrenadora y para atletas está entre 3 mil y 5 mil pesos y ahorita se le está aplicando a los niños de forma gratuita. Es un programa federal y pertenece a la CEPI. Prueba de capacidad funcional Ponte al Cien. La prueba iniciará en la próxima señal sonora. Es decir, en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. La prueba ha iniciado. La prueba no va a cerrar. Vamos, vamos, que te entiendas. A la noticiaстро de este pueblo. web, 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 web Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos! Capito, ¿como bien? Industry de 2020 Medio minuto. Medio minuto.